Así que vamos a ver cómo va la primera sesión de clasificación. ¡Gracias! 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 Los coches ya están colocados en parrilla y listos para empezar la carrera. ¡Vayamos a la pista! ¡Gracias! 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 Una vez más, el nuevo piloto de Honda ha demostrado que tiene sangre de campeón. Veamos los resultados finales. La segunda sesión de clasificación va a dar comienzo en unos segundos. Veamos quién se coloca la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!